¿Qué es Asediados por un solo experto? Entonces, él ve algo y lo dispara. Los lugares por los que él se desplaza no son como generalmente lo que presentan como Ciudad de México. Él es rumbos como el metro, Gustavo Amader, o sea, cuestiones alejadas de esta gentrificación. Son asediados porque aguantan la situación crítica de un sol abrasivo que siempre ha existido y cuya expertise es perversa como la condición sociocultural. Sol y condición son lo que flota sobre las cabezas, que persigue y no abandona. Las mismas rutas, las mismas calles, el mismo suelo desde hace siglos. No es una denuncia, no es un llamado, tampoco es un romance ni un elogio. Es lo que es, un observador que siente lo que ve antes de pensarlo, que no es ajeno al desplazamiento de los asediados porque él mismo es uno de ellos. Es una narrativa que se vuelve coherente por estar ligada a un instinto plenamente in situ. Bueno, se pretende mostrar una saturación que transgreda y se desborde como el espíritu mismo de la ciudad y se planea que contenga experimentaciones visuales, tipo collage que aún están en la etapa de bocetaje y se planea llevar a cabo esa saturación visual a su máxima expresión. Bueno, el objetivo de este libro, de este fotolibro, es que generalmente las publicaciones, como los libros de arte o los libros de artista, son accesibles para un tipo de sector, ya sea por solvencia económica o porque saben que existen esas publicaciones. El estilo fotográfico, la inspiración principal son las publicaciones masivas de la cultura popular, que son manejables y se pueden llevar en el bolsillo. Sería como esta cuestión tipo el libro vaquero, por ejemplo, que sería como para sacar del altar a estas publicaciones de fotolibro, pero sin demeritar el trabajo fotográfico y que tampoco pierda como la calidad visual. Y gracias a eso. Gobierno de México